Hasta el momento, el estado de Quintana Roo no tiene restricción alguna para el ingreso o salida de visitantes extranjeros. Aunque dada la volatilidad de la pandemia de COVID-19 por la nueva variante Omicron, la situación podría cambiar. Así lo informó el encargado de la Secretaría de Turismo Local, Andrés Aguilar Becerril, quien insistió en que si todo se mantiene como las previsiones lo marcan, la entidad cerraría el año con altos niveles de ocupación para la temporada alta de fin de año. Comentó que cualquier medida extraordinaria de reforzamiento en los protocolos sanitarios que se aplican en el Aeropuerto Internacional de Cancún no es atribución de las autoridades estatales, sino que corresponderá a las autoridades federales, lo que en su momento dijo se deba aplicar para el ingreso o salida de turistas internacionales desde la terminal aérea de esta ciudad. Por el momento, se mantienen los protocolos habituales en la terminal como la toma de temperatura, la aplicación de gel desinfectante, uso obligatorio de cubrebocas, levantamiento de cuestionarios aleatorios a pasajeros, entre otros. El director ejecutivo de Planeación Estratégica del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Benjamín Jiménez, aseguró que entre el 1 de diciembre de este año y el 31 de marzo del 2022, están programadas 160 rutas aéreas, con 6.5 millones de asientos de avión, tanto nacionales como internacionales, 30% superior a lo registrado en el mismo periodo de 2018-2019. Sin embargo, reconoció que esas previsiones pueden modificarse en función del comportamiento de la pandemia y de las eventuales restricciones que puedan imponer los distintos mercados emisores de turismo hacia Quintana Roo. Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, David Ortiz Mena, también confirmó que hasta el momento no tienen avisos de restricciones o cancelaciones de reservaciones hoteleras derivado de la aparición de la nueva cepa de COVID-19, por lo que las previsiones de cierre de año siguen siendo muy altas, como pico es por arriba del 90% en la ocupación al menos durante la segunda quincena de diciembre. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, también comentó que es un hecho que se debe estar preparado de nuevo para la llegada de este virus que nos preocupa a todos. Derivado de los 100 casos identificados en Sudáfrica, algunos otros casos en Europa Oriental, además de que se habla ya de Canadá y algunos lugares de Estados Unidos. Para Notivision, Evelyn Cano.